Es un arte marcial mezclado con danza, que trabajamos una hora y media por clases, son dos clases semanales. Y los sábados nos juntamos en una plaza a hacer una roda general, cantar, tocar, jugar. Es un poco variado, hacemos tanto destrezas físicas, medialunas, paradas de manos, como todo lo que es la defensa personal y la cultura que trae este arte afro-brasilero. Contanos un poco, ahora ya más específicamente, ¿qué es la capoeira? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, la capoeira nace cuando trajeron los primeros esclavos negros a América, fue traído por portugueses y bueno, es un arte que los negros desarrollaron como para liberarse. Es un arte marcial escondido en la danza, que la fueron guardando durante mucho tiempo. Son africanos creados en Brasil, es un arte africana, brasilera creada por africanos. Y bueno, fue creciendo con el tiempo, después en 1926 nace la capoeira regional, que es como un complemento de las artes marciales orientales, y se adapta el toque de brimbau mucho más rápido, que es el instrumento que escuchan, y las técnicas de patadas, defensa personal, tirando al oriental. Es una mezcla y es como la evolución de la capoeira, la capoeira regional. ¿Podemos observar que se usan algunos instrumentos un tanto particulares, como creación un poco rústica? Claro, esto es un poco, según la cultura que hay acá en América, no había signos de que haya un brimbau en las culturas de América. Sí, en África hay algo parecido a un brimbau, pero tampoco era brimbau, según los historiadores de la capoeira. Pero sí, es una calabaza, un palo y un alambre, que se toca con una piedrita y una baqueta. Y sí, son instrumentos que fueron creando en las circunstancias que vivían los negros, tratando de escapar de la esclavitud. No, por favor, gracias.